Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y estamos entrando a PowerCon 2019. Esto se va a poner con todo así de que fierro para la PowerCon. Acá estamos viendo un poco de Fuerza T en la parte de atrás, muchachos. La gente que no conoce esta serie es argentina. Sale como en el año 2000, más o menos. Fuerza T. Y además también algo que no nos pensábamos encontrar aquí. Dinoplatíbolos de Glass Light. Chéquense nada más. Aquí está el Custom de Matt Bubbler. Está en 200 dólares. También está el clarito. Algunos Customs también. Skeletor. Está con todo. Aquí es el Clan Champ de Malasia, 100 dólares. Todo muy bien marcadito. Faker, el taiwanés, 50 baros. ¿Qué tal esta bolsita de los Dino Riders? Para los colores. Hecho en 1989. Chéquense. Y está en muy, pero muy buenas condiciones. Domina la Fuerza del Dinosaurio. Este Dino Rider. Este yo lo tenía de morrito. Y por 20 dólares no está nada mal. Y hasta se puede hacer una ofertita también. Para las personas que les gusta hacer cosplay. También aquí van a encontrar en este tipo de convenciones. Todo lo necesario para disfrazarse. Para sentirse un amo del universo. Desde la espada de He-Man. Que es la espada de poder. Desde la espada de She-Ra. Que es esa que tiene la gema. O la de Skeletor. Que es esta moradita. ¿Y qué les parece? Ahí está la espada del augurio. De los Thundercats. Ya si quieren algo más grande. Pues aquí está el hacha también. Para que se animen. Aquí está completo. Vamos a recordar que a este le ponías unas. Balas de salva allá atrás. Y tronaba. Completito por 85 dólares. Aquí tienen completito. Río Blast en 95. Wildor en 110. Completo. Ahí está el Horde Trooper en 125 dólares. ¿Qué tal por ejemplo? Aquí está Battle Cat. 45 dólares. Completito también. Y bueno pues estos Meteorps. Que son los huevitos. Yo necesito algunos. Entonces vamos a ver que tal están los precios aquí. Por ejemplo este uno. 35. 35 en este uno. ¿Qué es el lion? 35. 35. Ok. Están todos 35. Todos 35. Ok. A 35 están todos. Este es el cómic que daba Mattel cuando iba a saber la película de He-Man y She-Ra. En The Secret of the Sword. Está a 90 dólares. Es un exclusivo. Y el Turbo Doctail. Acá está atrás. Completito también. En 250 dólares. Y cachamos al buen Rodrigo de Mad Hunter sacando lo que él le llama la chida. En este caso estaba adquiriendo su primer Wonder Bread He-Man. Como siempre pues negociando el precio. Sacando el mejor trato posible. Y vamos a platicar con él. Se juntaron. Rodrigo ahí te salió la chida. Ahí vamos. Ahí va. Hazme la buena. 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 Coleccionistas. Chequense. Estoy aquí con la persona que me han pedido colaborar demasiado. En mi canal me lo han pedido mucho, Rodrigo. Y la verdad es un placer tenerte aquí en Raúl el Pelón Viajes y Juguetes. Mad Hunter, señoras y señores. Antes que nada te quiero agradecer por tu tiempo. Y sobre todo por ser la inspiración para abrir este canal, Rodrigo. Oye, qué bien. No sabía que me he sido inspiración. Sí, la neta que sí. Para mí es la emoción. Es por eso que lo comparto. Y qué bueno que la banda te siga. He tenido tiempo de darme tus videos a gusto. La verdad con el optimismo y con las ganas que lo haces me gusta mucho. Entonces hay que seguir apoyando ese buen material. Me da gusto encontrarte aquí y poder cazar algo juntos. Y que salga la chida, ¿no? Eso, carnal. ¿Qué piensas de las reproducciones en las piezas? Es un tema difícil porque hay reproducciones. Por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta que de repente hay stands donde te venden la reproducción. Y te dicen, no, esto es para que completes tu figura. Pero por otros lados a veces tratan de venderlas con originales. Entonces es cuando para mí está mal. Y también depende el precio. Ahora pasa mucho que de repente te quieren vender una espada a reproducción. En 5, 10 dólares cuando es lo que tal vez te viene valiendo una vintage, ¿no? De acuerdo. Entonces sí tiene que estar muy marcado eso. Y creo que a veces la gente que lo hace como un negocio y lo dice, le puede ir mejor que al que trata de repente de sorprender. No soy fan, yo soy, o sea, para todos los cazadores, para todos los hunters que siguen al pelón. Yo les digo, mejor espérense. Es lo que le metes en sazón. Si agarras tu esqueleto y está encuerado, pues vas poco encontrando la pechera, el báculo, la espada. Pero va agarrando un sabor. Si corres a comprarlo repro, tú mismo te haces tonto de creer que lo tienes completo y nunca va a valer igual ni lo vas a disfrutar igual. Entonces mejor espérense, aguanten un poquito. Sí, yo cada vez, bueno, trato de cerrar el video con este dicho que es, no se trata de tenerlo, sino la aventura de conseguirlo. Eso, eso. Porque es súper importante también la aventura y pues más que nada conocer, hacer amistades y todo eso. Una última pregunta, Rodrigo. ¿Cuál sería la línea vintage de juguetes que menos, que menos te da? Porque obviamente, pues, digo, uno tiene sus favoritas también. A mí me encantan los Transformers, pero ¿cuál sería la tuya? Yo creo que Playmobil. Porque es algo que aparte me preguntan muchísimo. No, y eso fue como de bebés, de niños. Pero ahorita hay un hype y hay mucha comunidad y cosas muy padres. Pero me dicen, ¿por qué nunca hablas de Playmobil? Es algo que no me llama la atención ni de niño lo hacía. Entonces nada más lo mantengo ahí, ¿no? No es de que no me guste, pero no me llama la atención. Rodrigo, gracias por tu tiempo, carnal. Pelón, que salga la chida. La neta, bandita. Espero les guste este video. La neta, se está rifando mucho, mucho con el material. Estoy contento, estoy contento de que te hayas acercado. Y para mí es un eloquio que me digas que te inspiraste. No, definitivamente. Mira, coleccionista desde los seis años, pero fui coleccionista de Closet, Rodrigo. Entonces un amigo hace un año me dice, oye, ¿sigues a Mad Hunter? Yo la neta no le hice mucho caso. Hasta que un día te encontré y de ahí me clavé y dije, oye, si él lo está haciendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Y más que nada te lo quería hacer saber de que fuiste la fuente de inspiración para todos estos seguidores que ya somos más de 30 mil en menos de cinco o seis meses. Muchas felicidades. Y te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Un placer. Gracias. Venga. Y para quien los andaba buscando, aquí están. Ellos son los trompos. Unas de las piezas difíciles de conseguir de Amos del Universo. Les faltan sus piezas. Pero pues para comenzar el proyectito no está nada mal, ¿eh? Y estos costumes también están padrísimos. Príncipe Adam. ¿Qué tal estas tortugas ninja con esteroides? Acaban de salir del gimnasio, ¿verdad? ¿Y te aventaste los costumes? Santiago se aventó todos estos costumes. Casey Jones. Recién salidito del gimnasio también. ¿Qué tal este Goat Man? Y te avientas también el arte de las cajas, ¿verdad? Sí, de eso sí. Y ese hombre, tienes que... Goldman ataca a Pisto. Todo uno de estos poners es como... No es lo mismo. Increíble trabajo. ¿Qué tal, por ejemplo, este Shredder? Acá está el otro con el color original. Y Splinter. Hasta rompió la gabardina, ¿no? El Splinter. Aquí está el Savage He-Man en 700 baros. ¿Qué hubo? Y aquí en PowerCon también puedes encontrar algunos celuloides con tus escenas favoritas de tu serie. Por ejemplo, todas estas de Amos del Universo. Aquí está esta de Orko en 40 dólares. Más de las secuencias. Para las personas que no saben qué son estos celuloides, son con las que se hicieron las caricaturas. Cuadro por cuadro. Algunos vienen con su fondo original. ¿Qué tal esta, por ejemplo, de He-Man? Está padre, ¿no? Y vienen con su respectivo certificado de autenticidad. Aquí en la parte de atrás. Este me quedó mal. Aquí en la parte de atrás. De que esta... De que este celuloide es original. Y salió en Amos del Universo. Chéquense aquí, He-Man levantando, ¿no? A CloudFu. Y a todos los hermanos españoles coleccionistas, aquí tengo a mi compa Kiko de La Cueva del Terror. Es un podcast, ¿verdad? Sí, tenemos podcast. Tenemos... Poder encontrar en e-box. La Cueva del Terror. Muy sencillo. Se divertirán. También tenemos un magazine. Bueno, de momento solo para España, pero debemos intentar que llegue a Sudamérica para los países de habla hispana, por supuesto. Y sigan a Raúl, que sus vídeos son geniales. Yo los disfruto mucho. Y ha sido una suerte poder encontrarlo aquí en PowerCon. No, es un placer. Ahorita te doy la lana que te había prometido, Canal Ford. Gracias. Son pasillos y pasillos de juguetes, de cómics, de todo un poco. Vamos a tener que hacer una segunda parte, señores. Así de que, si les gustó este video, denle like. Compartan con otros coleccionistas. Para que se den cuenta que estamos haciendo ese tipo de contenido aquí en este canal. Y suscríbanse, porque me encanta ver cómo va subiendo ese número de suscriptores. Yo soy su cuate Raúl El Pelón. Y ya esperen la segunda parte de PowerCon. Gracias. Gracias.